Investigamos desde el centro. Investigación de postdoctorado, que se titula Estudio de Necesidades de Información a Nivel Postgrado. Y bueno, pláticanos, Álvaro, ¿de qué va tu proyecto? Pues básicamente sabemos que cualquier esfuerzo educativo requiere insumos, ¿no? Uno de los que son más fáciles de identificar es la información, ¿no? Bueno, es una manera de verlo. El conocimiento requiere insumos de información. Claro. En todos los niveles y en todos los ámbitos. También se habla mucho de las sociedades de la información. Entonces estamos en una época donde la información es un objeto de estudio en sí mismo. Ok. Transdisciplinar, complejo y muy dinámico. Entonces este estudio es parte de una serie de estudios más amplio. Pero ahorita me estoy centrando específicamente en nivel de postgrado. Claro. Porque el perfil de un doctor o de un maestro requiere información con características particulares, ¿no? Bueno, y en ese sentido, al decir tú que la información es un objeto de estudio, tú lo ves también en ese sentido de que la información es escasa o el otro extremo, ¿no? Estamos en una sociedad hiperinformada. ¿Cuál es, digamos, tu visión acerca de esta cuestión? Precisamente el área, este concepto de necesidades de información es una línea de investigación que une a la pedagogía con el área de estudios de la información que tiene como antecedente la bibliotecología. Y precisamente ante los cambios tecnológicos que estamos viviendo, me pareció pertinente tomar en cuenta esto de conocer las necesidades. Antes de hacer diseños curriculares o hacer proyectos de mayor envergadura, tanto de inversión en capital humano o en infraestructura, pues hay que preguntar a la gente cuáles son sus necesidades, principalmente por el fenómeno que ya desde hace unos cuatro años se empezó a ver, pero que ya en los últimos seis meses ya de plano llegó al ámbito público, que son las tecnologías de inteligencia artificial generativa. Ya se empieza a ver las noticias, ya se empieza, ya empieza a ser parte como del diálogo coloquial. Claro. Y creo que es uno de los elementos contextuales que me motiva a hacer este proyecto también porque posiblemente estemos en un nuevo cambio que transforme realmente cómo interactuamos con la información. El problema no era tanto para la mayoría de la gente el acceso a la información, que eso fue una batalla de las instituciones, de las bibliotecas, de las escuelas, de los gobiernos. Ahorita estamos en otra, sin salir de lo otro, ya estamos entrando en la época de esto de la interacción con inteligencias artificiales, que sin duda todavía, ahí está la polémica que es parte del estudio. Algunos dirían que son muy limitadas, que realmente no sirven para mucho todavía, pero otros empiezan a ver ya posibilidades que podrían cambiar radicalmente muchas dinámicas sociales, económicas y del conocimiento en el corto plazo. Claro. Entonces, es parte de mi interés y de la necesidad que planteó con este estudio. Conocer, de entrada, qué tanto conocen los investigadores de educación y cómo lo ven. Claro. Según los resultados preliminares, que todavía son poquitos, hay gente que ya empezó a interactuar, a experimentar básicamente uno de qué se trata, a ver qué hace, qué dice, qué genera. Hay gente que dice, no, eso no va a pasar nada, es una moda. No, el conocimiento es ámbito total del ser humano, entonces las máquinas o lo artificial está muy lejano. Está todavía muy en esos, muy polarizado. Porque está muy temprano todavía, me imagino. Pero en ese sentido, ¿tú qué vislumbras para un futuro? Es decir, ¿tú crees que realmente haya un cambio profundo? Hablando, por ejemplo, específicamente del ámbito educativo y a lo mejor del ámbito, como dices, del acceso a la información y de cómo se, cómo los actores educativos, por ejemplo, en este caso investigadores, cómo interactúan con esas nuevas tecnologías. Yo creo, bueno, debo decir, mi formación inicial fue ingeniería en sistemas, así que le tengo mucha, mucha fe a la tecnología. Pues sé que fe no es la palabra apropiada, pero tengo mucha confianza en las posibilidades de la tecnología. Y mi perspectiva sí es, es muy complejo de decir. Todavía batallamos mucho con el definir conceptos como, por ejemplo, inteligencia. Sí, claro. Inteligencia es un concepto que en educación, bueno, se viene estudiando casi siglos y todavía no llegamos a una definición concreta, o sea, una definición ya, digamos, máxima. Pero sin duda ha habido saltos enormes. Lo podemos ver, bueno, nuestra generación podrá ver lo que hacían las computadoras hace 20 años y lo que hacen ahorita. Tan solo en los últimos cinco años cómo han cambiado las cosas. Entonces, yo creo que ahorita hablar de una inteligencia artificial que rivalice con lo humana es todavía apresurado. Ok. Pero la capacidad de procesamiento y de generación de información que se está viendo en estos momentos ya, sí creo que va a traer cambios radicales en el ámbito económico, en el ámbito creativo. Sí, claro. Ya se empieza a ver en las noticias piezas visuales creadas con inteligencia artificial que ganan concursos. Claro. Eso en el ámbito de los diseñadores no les está agradando. Sí, sí. Yo creo que en el ámbito de la investigación y de educación sí va a traer consecuencias muy graves. Ya hay universidades que están planteando cómo afrontar esto porque los estudiantes ya están tomando tareas, ya están tomando textos. Por ahí incluso ya hay artículos académicos que se han mandado a revisión y que han sido aprobados y que no han sido hechos por personas. Entonces, ya nada más para preguntarnos dónde estaremos. Yo creo que va a haber una reconfiguración. En términos así sencillos, sí va a haber cambios, yo diría, muy fuertes dentro de los próximos. México siempre llega como un poco después, pero en un par de años máximo yo creo que ya vamos a empezar a ver situaciones atípicas. Sí, claro. En las aulas. Muy diferentes. Con toda tecnología tiene una dimensión ética. Elon Musk, que es muy polémico, él decía que había que regular y detener o pausar el desarrollo de estas tecnologías porque precisamente no se estaba contemplando las implicaciones éticas. Sí, claro. Hay unos autores que dicen que sí deberían, o sea, de todo hay gente que dice que la economía se va a integrar y así como hay empleos que se pierden, se generan otros. Pero hay gente, yo estaba leyendo un artículo hace una semana donde se hablaba precisamente que decía que hay riesgos muy grandes que las empresas, los gobiernos y sobre todo la gente común no está ni siquiera viendo. Es un cambio demasiado fuerte. Principalmente porque las tecnologías de este tipo heredan los sesgos humanos. O sea, no son, o sea, al final estas tecnologías no nacen de la nada. Por ejemplo, los procesamientos algorítmicos que manejan requieren bases de datos, que esas bases de datos han sido creadas por humanos que tienen sesgos. Por ejemplo, si se usan algoritmos para escoger perfiles, para recursos humanos, para puestos, pues ese algoritmo hereda sesgos de contratación racistas. Claro, sí, sí. Entonces, digamos que son como un reflejo de nuestra propia manera de interactuar con el mundo. Me viene a la mente esta cuestión, ¿no? De si algún día la inteligencia artificial se volverá contra su creador. Me imagino que estamos lejos de eso todavía. La mayoría de los especialistas que yo he consultado dicen que todavía estamos lejos de eso. Incluso ahí se refleja, ¿no? Cómo es que nosotros mismos, si creamos una inteligencia que se parece a nosotros, probablemente terminaría haciendo eso porque nosotros mismos lo hemos hecho de una u otra manera. Hay otros académicos que dicen que, aunque todavía parezca eso lejano, sí sería momento de comenzar a ver cómo se regula. Es que, no sé si vieron la noticia de un chat de inteligencia artificial que a los pocos minutos de interactuar, al poco tiempo comenzó a tener actitudes agresivas y raras. Sí, sí, sí. Entonces, pues, sí, es un panorama para que debemos empezar a prepararnos. Yo decidí integrar esta parte como de herramientas de inteligencia artificial al tema ya tradicional de necesidades de información, que se formaliza desde los sesentas más o menos. Sí, de la bibliotecnología. Porque también como investigadores o gente que estamos como en este tipo de ámbitos, pues tenemos que preocuparnos por la validez, la actualidad de lo que hacemos. Exactamente. Entonces, fue una manera de que este tipo de estudios que estoy haciendo, pues de alguna manera reflejen algo de la actualidad. Pues muy bien, Albano, pues muchas gracias por tu tiempo. No sé si gustas dejar algún contacto, tu correo, por si algún espectador que lo vea, algún investigador que pueda poner en contacto contigo. Albano.torres, bueno, pueden escribir albano.torres, arroba comunidad.unam.mx. Y pues sí, sería un gusto poder apoyar o dialogar. Pues muchas gracias. Un gusto. Búscanos en redes sociales como CAUATX y síguenos. Esta es una producción de divulgación científica del Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.